... Largaron el premio, Clazy Song. Saren Lucha trata de hacer la delantera por el lado de la pista. El 3 en Novato, van su búsqueda rápidamente. El 8, Mukala, que pasa a comandar. La tercera colocación viene ganando terreno por el lado de la pista. El 4, Harlan Jazz. En cuarto lugar, corre abierto. El 6, Istigaré. Descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera, el 8, Mukala. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3. El Novato se acerca por fuera. El 4, Harlan Jazz. Hace el cuarto lugar por el lado de la pista para el 6, Istigaré. A varios cuerpos, corre por el lado de la pista el número 5, Chipsy Moon. Están enfrentándose al poste de marcatorio de los 600 metros en la vanguardia. Lo hace por el centro de la pista el 8, Mukala. Pequeña la ventaja sobre el 3. El Novato, por el centro de la pista, corre el 4, Harlan Jazz. Abierto, ven avanzando y ganando terreno el 6, Istigaré. Por el centro de la cancha, descuenta terreno el número 5, Chipsy Moon. Están en los 350 finales y luchan cabeza a cabeza. El 8, Mukala, por dentro del 3. El Novato se va a agregar abierto, ganando terreno el 4, Harlan Jazz. Faltando 200 para el disco el 3. El Novato le saca ventaja al 8, Mukala. Por el centro de la pista el 4, Harlan Jazz. Último 50 metros de carrera. Se va imponiendo el 3, el Novato. Con clara ventaja sobre el número 4, Harlan Jazz. Tercera ubicación para el 8, Mukala. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.